Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Jojo Fernández. Antes de nada, antes de nada, perdonadme, seguramente me estaréis escuchando por el lado izquierdo. Os comento, este va a ser un tutorial de cómo poder grabar con este capturador de pantalla, con este grabador de pantalla, pero grabar en ambos lados de las orejas, izquierdo y derecho. Yo siempre suelo usar simple Screen Recorder por ser más liviano, más ligerito que otros para grabar pantalla, pero bueno, si aquí usas una interfaz de audio mono, como esta, estoy usando yo en este momento, la Focusrite Scarlett 2 y 2 segunda generación, tiene dos entradas de línea y de instrumento, y bueno, cada entrada es mono. La 1 es la de izquierdo, que me estáis escuchando por la de izquierdo, y la entrada 2 sería el lado derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que este grabador de pantalla, simple Screen Recorder, no tiene opción de grabar en mono. Al grabar en estéreo dos canales, simplemente me está grabando lo que le está enviando la interfaz de audio, en este caso la Focusrite, le está enviando el lado izquierdo, solamente, ¿no? Porque la interfaz es mono y el grabador es estéreo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no grabe en ambos sitios? Bueno, os comento. Hace ya unos días, muy, muy, muy poquitos días, vamos a entrar a mi blog, salmorejogueek.com, un blog que yo recomiendo altamente. Aquí explicaba cómo tener Jack, impulse audio, bridge, vía cadence, en arlino y derivadas, ¿no? Bueno, hace falta esto. Hace falta Jack para hacerlo, ¿ok? ¿Se puede hacer vía software? Sí, otros grabadores lo pueden hacer. Me explico. Ejemplo, abrimos Audacity. ¿Dónde estás Audacity? Que no te veo. Abrimos Audacity. Vamos a esperar que abra, si quiere abrir, evidentemente, que va a abrir seguro, no me va a dejar tirar para el tutorial. Aquí tenemos a Audacity y está puesto en grabación estéreo, dos canales, ¿ok? Recordad, tengo la Focusrite Scarlett 2 y 2, segunda generación, dos entradas y mono cada una. La número uno es izquierda y la número dos derecha. Me estaréis escuchando por la izquierda solamente, no os pasa nada a vosotros. Lo siento, perdón. Bueno, tenemos el Audacity, si yo lo doy a grabar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué día tan feliz, qué bonito verano, cuánta calor, madre mía. Voy a cortar. Evidentemente, estáis viendo que solamente he grabado un lado, Audacity al izquierdo, ¿no? Un canal de una pista estéreo, a la izquierda de reproducir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué día tan... Yo ya me estoy monitorizando, me estoy escuchando por la izquierda solamente. Luego esto se puede convertir a mono, etcétera, 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 que no vamos a... No se trata eso. Pero, sin embargo, si yo quito esto y pongo aquí grabación, perdón, en mono... Ahora repetimos. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Qué día tan bonito, tan precioso. ¿Cuánta calor a 40 grados aquí en Andalucía, en la Virgen? Bueno, corto. Reproducimos. Y ahora veis que solamente es una pista mono, no es una pista estéreo con dos canales. Le doy a Play. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? ¿Qué día tan bonito, tan precioso? ¿Habéis visto? Ya estoy para dos lados porque es mono, ¿ok? Pues aquí sí se podría porque el Audacity está grabando en mono. La Focusrite, aunque está grabando solamente... Aunque le está enviando el canal izquierdo, la interfaz, a ver si me explico, pues Audacity lo está convirtiendo en mono para dos sitios, para dos orejas, ¿no? Cerramos Audacity. También, 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 ojo, vamos a decirle, ¿no? También con OBS Studio, que es otro software de grabación de pantalla, y esto es un demonio, como un tremendo. Bueno, pues graba en estéreo, pero también se puede decir las preferencias a OBS Studio que grabe en mono. ¿Dónde está aquí los ajustes? Bueno, aquí, donde sea, estará en canales estéreo, y supongo yo que mono grabaría en mono. Porque si os fijáis aquí ahora mismo abajo, solamente es una rayita la que están dando, ¿no? Sería solamente el canal izquierdo, donde pone micro auxiliar. Ahí está, vamos a verlo porque no se trata de esto y no quiero alargar mucho el vídeo. Ya sabéis que también se pone en mono y grabaría ambos sitios con la Focus Ray Scarlett 2 y 2, dos entradas mono, la 1 y la 2. Entonces, ¿cómo hacerlo para que al grabar con el simple Screen Recorder, que veis que solamente es una barrita en el vúmetro, una barrita la que se mueve en el lado izquierdo, porque tengo el micrófono conectado en la Focus Ray en la entrada 1, cómo hacer para que se muevan las dos. Y las vamos a ver en directo con Jack y con Carla, ¿no? El simple Screen Recorder no trae las preferencias mono estéreo. Os voy a enseñar esto, que he tomado unas capturas, para quien no conozca el simple Screen Recorder. Bueno. Cuando lo arrancas y lo inicias, la primera pantalla, yo, pam, pam, elegimos el audio, la fuente en este sistema Jack, sistema Jack, grabar mi micrófono y grabar el micrófono de los auriculares, ¿no? Porque quiero grabar el micrófono del escritorio, ¿no? Esto solamente lo permite si usamos Jack como servidor de audio. Con Pulse Audio no saldrá esta opción. Pero ¿dónde yo voy? Que no hay ninguna opción que diga grabar mono estéreo, ¿no? Vamos a la segunda pantalla, cuando le das a Continuar. Ok. Segunda pantalla. Perdón. Vemos que hay, pues, para poner la ruta, que hay, pues, para usar el, elegir el contenedor, he elegido hoy MP4, siempre lo dejo en MKV, pero he elegido MP4. Y bueno, pero tampoco hay para decirle mono estéreo. Yo lo dejo tal que así, simplemente he cambiado hoy del MP4 de MKV a MP4 y ya está el contenedor. Y la tercera pantalla, que ya es la que estáis viendo, antes de darle al botón Iniciar Grabación, pues, esta, tampoco hay opción a decirle mono estéreo. Y como veis, pues, eso. Me estoy simplemente grabando por la izquierda y me seguí escuchando por la izquierda. Lo siento, ¿eh? Vamos a ser rápido. Vamos a calmarnos. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para grabarnos en ambos lados en Simple Screen Recorder? Vuelvo a repetir, Simple Screen Recorder, este maravilloso, fantástico grabador de pantalla de nuestro escritorio. Vamos a dejarlo por aquí y abrimos Carla. Yo ya tengo pulse audio, perdón, pulse audio, Jack iniciado, como veis, en Cadence. El sistema de audio está arrancado, el real time está en sí, tengo mi usuario, mi grupo, etcétera, 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 todo correcto, como explicaba, ay, perdón, como explicaba aquí en el tutorial, ¿no? De Jack, de Arch, lo tengo para Arch y lo tengo y basadas y lo tengo también para Debian, Ubuntu, Min y basadas. Abrimos Carla. Hola, ¿dónde está Carla? Aquí arriba. Y nos vamos a Patch Bay, ¿ok? Aquí están todas las conexiones, mi mesa de mezcla virtual, que sería, digamos, vamos a hacer una búsqueda rápida. Esto que acabo de abrir, Carla, es como una mesa de mezcla. Muchos canales, aquí podemos poner, haciendo la comparativa de esta Yamaha MG12XU, cada aplicación podemos mandarlo a un canal, ¿no? Este tiene muchos canales, pues pum, 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 esa es también más o menos Carla con Jack Mixer, que eso lo dejaré para otro vídeo, es como una mesa de mezcla virtual, ¿ok? Bueno, aquí tenemos System, que es mi micrófono, en este caso sería la tarjeta de audio Focus Ray, y vemos, pues bueno, que sería Capture, Capture 1, Capture 2, dos canales, y aquí tenemos System, ay, perdón, de salida, que es la salida de la interfaz de audio, el Jack Sync, el pulse audio y Jack Source, entrada y salida de las aplicaciones, Audacious, que lo tenía por ahí grabado, abierto antes, que no sé por qué lo he dejado abierto, bueno, pero está de reproductor, y el simple Screen Recorder, el grabador de pantalla que está aquí, ¿ok? Vamos a ponerlo o que se vea por aquí. Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Bueno, ahora simplemente, si queremos que, que me grabe Simple Screen Recorder, izquierda y derecha, lo vais a ver en directo, en tiempo real, pues desiste de mi sistema de captura, que en este caso tengo asignada en Cadent, vamos a enseñarlo por aquí, ¿dónde está Cadent? Que no te veo, configure, aquí tengo en dispositivo de entrada USB 0, USB audio y salida USB 0, USB audio, que sería la Focus Ray, entrada y salida, ¿ok? En Cadence, asignado a Jack, y bueno, pues, ahora lo que hacemos, a ver, échate un poquito para allá, aquí quiero que no se, que esto se vea siempre encima, bueno, vamos a decirle, siempre encima, ¿no? Siempre encima, para que no se mueva de aquí, venga. Pues simplemente, System Capture, que sería la tarjeta de audio Focus Ray, tenemos que enviarle otra, en RUTAR, el audio, hacia el grabador Simple Game Recorder, que sería este, el canal 1, que sería el canal izquierdo, lo enviamos, bajamos aquí, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, y lo enviamos también a el número 2, a la entrada número 2 de, eh, oh, oh, ya estoy, ¿habéis visto cómo ha cambiado aquí? A la entrada número 2 de Simple Game Recorder, que sería el canal otro, el segundo canal, canal derecho de Simple Game Recorder, porque está grabando en estéreo, eh, Capture 1, eh, canal izquierdo, canal mono, D, sería esto, vamos a ver, esa te va allá, esta, la entrada primero, de la Scarlett, la entrada número 1, de micrófono, ok, vamos a minimizar nuevamente, lo que he hecho es, le he hecho una conexión, aquí sería esta, la Capture 1, le he hecho una conexión, a la entrada número 2 de Simple Screen Recorder, al lado derecho, y ahora me estaréis escuchando a los dos, como veis aquí, uy, hola, ¿qué tal? Estoy izquierda y derecha, hola, soy Coco, ahora estoy izquierda, ahora estoy derecha, bueno, pues eso así de simple, y así de fácil, y así de sencillo, entendiendo un poquito Jack, entendiendo un poquito Carla, y entendiendo un poquito, pues todo este tema del audio, por eso, es muy importante para la gente, cuando nos dedicamos al audio, a la producción de audio, saber manejar Jack, saber manejar Carla sobre todo, Jack, y bueno, y más adelante haré más vídeos, ojo, yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, repito, estoy aprendiendo, me puedo equivocar, puedo decir alguna imprecisión, os pido disculpas de antemano, pero más o menos, la base es esta, ¿no? Yo también voy aprendiendo poquito a poquito, me quiero empapar de todo este conocimiento fantástico, que se supone, que supone Jack y todas sus herramientas, para manejarlo de forma gráfica, como Carla, como Caden, Katy, etcétera, 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 ahora me escuché por dos lados, qué alegría, vuelvo a repetirlo, si yo ahora desconecto, el lazo que he hecho, de, System Capture 1, que sería la entrada izquierda, de la Focusrite, a simple screen recorder, al grabador de pantalla, a la entrada número 2, a la entrada de la derecha, desconecto, hago así, disconnect, simple screen recorder, hola, ahora estoy nuevamente en izquierdo, ¿qué pasa? Estoy nuevamente en izquierdo, ¿qué pasa? Pues ahora, vuelvo a conectarlo, como es la entrada mono, de la Focusrite, con el, el izquierdo ratón pulsado, aquí, taca, 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 arrastro, a la entrada 2D, hola, ahora estoy en la nueva, de nuevo estoy en izquierda, izquierda, derecha, delante, delante, detrás, un, dos, tras, y se baila la yenca, etcétera, etcétera, nada más, espero que esto os haya sido de utilidad, repito nuevamente, tenemos Audacity creado en mono, tenemos OBS Studio, tenemos otros capturadores de pantalla, yo quería explicarlo para simple screen recorder, porque simplemente, no tiene la opción, en las preferencias, de ponerlo en mono, y si usamos una interfaz de audio, como la Focusrite, que tiene entradas mono, a ver, quítate ya de, de, donde se pone esto, siempre como otra ventana será, ¿no? Bueno, si, si usáis una interfaz de audio, ya sea esta Focusrite, u otra, que la entrada sea mono, pues, como grabar, si vais a grabar, una partida, un juego, lo que queráis, un tutorial, pero queráis que se os escuche, en ambas orejas, en directo, para luego, en edición, no tenéis que convertir el audio en mono, pam, 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 todas estas cositas, y se puede hacer en tiempo real, espero que os haya servido, simple screen recorder, Jack, Carla, y esto es una auténtica maravilla, nada más, yo yo Fernández, yo yo 308, en Twitter, y en Telegram, y nos estaríamos subiendo, en otro, vídeo, en otro audio, y en otro post, en salmorejogic.com, chao.